Conexión Vital RTV Conectando con la vida La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su Hijo Primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Lucas 267 Hoy la Virgen da luz al trascendente, y la tierra ofrece una cueva a la inaccesible. Los ángeles y los pastores la alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 525 Feliz Navidad les desea Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz Y Conexión Vital Radio Conectando con la vida Catecismo de la Iglesia Católica Un comentario a la Palabra de Dios Disfruta este desayuno bíblico y ¡Buen provecho! Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, pues estamos aquí en este martes ya Martes 22 de diciembre Bueno, pues hoy nos toca meditar otra vez el Evangelio de San Lucas. Les invito para que iniciemos este desayuno bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues miren, esta es la cita bíblica que tenemos a continuación. Estamos tomando, repito, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 hasta el 45. Y nuevamente la protagonista de este Evangelio es María. Dijo María, en aquel tiempo mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo tengan. Oigan, me parece que esta oración y que esta, pues es una oración la que nosotros hacemos y la llamamos el Magnífica. Me da pie para decirles, hermanos, que a mí me parece que es una fe incoherente, es una fe un tanto incompleta incluso. Aquella fe que es capaz de ponerse de rodillas ante Jesús y decirle, Señor, cuánto te amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, etc. Pero no me hables de tu mamá porque a tu mamá la odio. O sea, me parece que es una fe, repito, incoherente. Y eso lo digo obviamente por hermanos nuestros que aunque son cristianos no son católicos y se atreven a hablar mal de María. Como que no se entiende que donde está Jesús ahí está María y donde está María ahí está Jesús. Y que incluso Jesús no pudo llegar a este mundo ni hacerse carne, que es el misterio que estaremos celebrando en unos cuantos días, a unas cuantas horas yo diría. Ese misterio de la encarnación no ha sido posible, sino es a través de la cooperación de María. Entonces, aquella que trajo al mundo no merece que nos expresemos de ella como la peor de las mujeres. Les repito, me parece que si, yo no sé si tú me estás escuchando, si eres católico, que espero que sí. Pero si no fueras católico, repito, me parece que sin reproches, sin reclamos. Me parece que no sería una fe completa, ni coherente, aquella que se atreve a renegar de la mamá de Jesús. Repito, no se puede como que tenemos algo que no cuadra, como que algo no cuadra. Porque yo no le puedo decir a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo, tú eres mi Salvador. Pero tu mamá es esto, es aquello, es el otro, no me hables de tu mamá, tu mamá la odio. No se puede. No, eso es su crente. Bueno, hay una frase que me llama la atención. Dichosa, me llamarán todas las generaciones, dichosa. No, de María no uno no se puede expresar de otra manera, sino más que de dichosa, dichosa ella. Por eso es que para nosotros los católicos, para los mismos apóstoles que estaban en el cenáculo, el día de Pentecostés, presente ella ahí en medio. El día en que nació la iglesia, esa iglesia allá en Pentecostés, ahí estaba María. Todas las generaciones la llamarán dichosa, es decir, no habrá entonces una generación que no la llame así, a no ser que no piense como Cristo, o que se quiera expresar o que tenga de pronto ciertas ideologías que no son ni evangélicas, digamos, no cristiana, sino no evangélicas. De pronto puedes ser no cristiano, pero por lo menos puedes creer un poquito en la Biblia. Pues la Biblia no enseña a expresarnos de María de otra manera. Nosotros los católicos expresamos nuestra fe en María, nuestro amor a María. Es cierto, ella no tiene más poder que Dios, no tiene de hecho ningún poder más que el de interceder ante nuestro Padre, ante Dios, ante Jesús, por nosotros. Si acaso ese fuera el único poder que tiene. Nosotros nos cobijamos y respetamos simplemente a ella, la veneramos, la creemos como una madre auténtica, una madre verdadera, una madre del cielo. Por eso le profesamos nuestro amor y nuestro cariño, igual que supongo, supongo, claro, entre paréntesis, porque es una verdad. Pero repito, por si alguien me está oyendo y no es católico, supongo que Jesús no trata mal a María, no habla mal de ella, no se expresa mal tampoco de ella. Habría que entender los términos mujer, porque no es un término despectivo, no es un término despectivo. Mujer, realmente habría que analizar esa palabra, porque muchos de allí se valen para decir es que ni siquiera la llamaba madre, no. Mujer, habría que analizar, yo dejo en la incógnita, ahí dejo como la tarea, a ver si alguien logra investigar, porque la palabra mujer, insisto, no es una palabra despectiva. Bien, pues hermanos, estamos a unas horas de celebrar el misterio de la Navidad, 24 de diciembre, ya es hoy en martes, el próximo jueves, estaremos celebrando este gran misterio de la Navidad. Les quiero invitar para que entonces ustedes y yo vivamos esta Navidad en santa paz, en verdadera concordia, con verdadera alegría, pidiéndole al Señor su paz, su amor y su consuelo, y dándole gracias por hacerse hombre y presente entre nosotros. Estamos celebrando la vida, no la muerte. Vamos a celebrar el próximo 24, la Navidad. Si es que tú crees en la vida, si es que tú crees en un Dios que es fuente de amor, fuente de vida, si no crees en un Dios de muerte, entonces celebremos la Navidad. Si de pronto no tienes esta creencia, pues no sé qué celebrarás, pero nosotros los católicos cristianos celebramos la vida. Que el Señor los bendiga, mañana nos encontramos Dios mediante y nuevamente. Y muchas gracias. Por cierto, esta es la Biblia que vamos a sortear entre aquellos hermanos nuestros que nos apoyan con su colaboración, con sus estrellas. Esta Biblia, por cierto, que ahora tiene una versión de oro. Bueno, esta Biblia está, bueno, se las voy a mostrar tantito, a ver si es posible. Vamos a ver. Quiero mostrarse más. Ahí está. Viene con un atril. Este atril. No está aquí presente. La Virgen de Guadalupe y el Papa Francisco. Bueno, ahí no sé si se logran distinguir, pero bueno, ahí está. Este es el Papa Francisco. Este es un atril para que ahí sea depositado. Oigan, y esta es la Biblia. Versión de oro. No sé si se logra, si se logra observar esta versión de oro de esta Biblia. Oigan, pues está una Biblia muy interesante. Sus bordes son dorados. Aquí este borde que ustedes ven aquí es un borde dorado. También aquí este borde es dorado. Esta parte, este lomo, como decimos. Y bueno, pues tiene prácticamente lo mismo que la Biblia que obsequiamos, que sorteamos hace un mes. Esta Biblia se va a sortear el próximo lunes. Y pues así está, miren. No sé si es la mejor traducción. Esta Biblia nos la han donado para que a su vez nosotros la sorteemos. Es una donación. Bien, entonces, entre los hermanos que tienen eso, la pasta es muy gruesa. Esta pasta que ustedes ven aquí. Esta pasta es muy gruesa. Y me parece que, por cierto, es una edición veracruzana. Tiene aquí la Catedral de Jalapa, me parece. Nuevamente aquí el Papa Francisco. Y viene un cursito ahí por si alguien quisiera leer, aprender a leer toda la Biblia. Hay un programa para leer la Biblia en tantos días. Y ahí viene qué capítulos y qué libros. Viene un programa de no sé cuántos días. Y ahí vendrá seguramente todo un programita para leer por día tantos libros, tantos capítulos de tantos libros. Viene todo un programita aquí. Miren, aquí en esta parte inicial, en la parte inicial, es donde viene incluso un conjunto de propuestas de fotos. Por cierto, ilustraciones muy bonitas. Y me parece que de San Rafael Gisela y Valencia. Bueno, es una edición completamente de lujo, familiar. Quiero con esto agradecerles también a los hermanos que nos han apoyado con sus estrellas, con sus opiniones. Y les quiero pedir que vayan a YouTube. Y también allá estamos transmitiendo este mismo desayuno bíblico. Y en YouTube les vamos a pedir, por favor, encarecidamente, primero que se suscriban. Suscribiéndose ustedes, nos ayudan un poquito a llegar a más personas. También compartan y denle like, porque también YouTube nos hace promociones, nos comparte, nos hace llegar más lejos. Cada vez que ustedes le dan like a la publicación, a la transmisión. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Les quiero decir, por último y para terminar, que esta Biblia al final, trae una oración por la familia. Por cierto, una oración muy bonita, se las voy a leer. Que dice, Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia, su auténtico y seguro consuelo, atiende nuestras súplicas y consellenos que siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, practicando las virtudes domésticas y manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. A propósito de la Sagrada Familia, pues resulta que el próximo domingo celebramos Sagrada Familia, esta fiesta que por favor no dejen de ir y tienen que ir acompañado de sus familiares. El próximo domingo la misa se vive en familia y se comparte en familia también. Bueno, un detallito nada más para que tengamos aquí en cuenta un detalle. Esta Biblia trae sus separadores, sus listones. Por si te quedaste, ahí mismo no tienes necesidad de poner más nada. Ahí mismo con un separador, ahí mismo lo utilizas. Bueno, esta Biblia, repito, se va a sortear el próximo domingo. Muchísimas gracias. Les agradezco los comentarios de quienes están aquí conectados. Le agradezco a Rebeca. Muchísimas gracias, Rebeca, por tus saludos. Rebeca dice, buen día, Padre Teo. Pendientes a la programación. Gracias por compartir la palabra de Dios. Le bendigo constantemente. Muchas gracias, Rebeca, por tus bendiciones. Y saludos hasta San Marquitos, allá en la parroquia de Tres Zapotes, San Antonio de Padua. Juliana Vera también dice, buenos días, Padre Teo. Salud y bendiciones. Muchas gracias, Juliana. Dios te bendiga. María Francisca Zapote, allá en Tres Zapotes. Bendecido día para todos. Dice, muchas gracias. A Nello Montiel también dice, buenos días. Hola, buenos días, Padre. Porfa, saludos a la familia Montiel Ventura, que nos escucha en Ocelota. Muchísimas felicidades. Felicidades y un saludo muy grande, muy especial y una bendición muy grande a la familia Montiel Ventura. Bendecido día para usted, dice. También a Mari Montalvo, buenos días, Padre Teo. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Mari, por tus saludos y por tus bendiciones. Dice, buen día. Que Dios los bendiga, Padre, hoy y siempre. Muchas gracias. Adriana Santos también, muchas gracias por estar ahí conectada. Nuestra amiga y hermana Adriana, catequista de aquí de la parroquia. Marisela Domínguez también, gracias por sus saludos. Y también gracias por sus estrellas, porque también nos está apoyando Marisela con sus estrellas. Muchísimas gracias. Oigan, pues Dios los bendiga. Dios mediante mañana aquí nos encontramos en Conexión Vital Radio y en el desayuno bíblico. Que a señores les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conexión Vital Radio agradece a las siguientes personas. Gracias por tu colaboración. Porque con tus donativos ayudas a la evangelización. En agradecimiento, Conexión Vital Radio sorteará este 28 de diciembre una Biblia de colección. Entre las personas que envían estrellas. Frutas y verduras gallegos. Atendidos por su propietaria, Cristina Hernández Gallegos y familia. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen. Frutas y verduras de la mejor calidad, siempre frescas. Estamos ubicados en Calle García Mantilla, número 25, Catemaco, Veracruz. Frutas y verduras gallegos. Impresiones San Andrés. Imprime tus trabajos. Folletos, recibos, libros, volantes, cuadernos de trabajos, trípticos. Teléfono 294-169-5106. Informes 294-943-1893. O al 294-101-7556. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 2 pm. Ubícanos en Casa de la Iglesia Monseñor Lorenzo Hortiaga. Calle Francisco Villa sin número. Fraccionamiento Catemaco. Catemaco, Veracruz. Calidad, puntualidad y responsabilidad. Impresiones San Andrés. Gracias por ver el video. 2020. La diócesis de San Andrés Tuxa. Participamos en las casas semi-aritantes. Ales. Ech. Que cada opuso. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9-7. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y... ¡Buen provecho! Conexión vital RTV. Conectando con la vida. Conexión vital RTV. 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 Gracias por ver el video.